¡Ay, día de noche! Ya extrañaba hacer esto, es que en las vacaciones no me pidieron nada de esto. Así que bueno, hoy tenemos que hacer algo bien bonito. Mira aquí, mira. Mami, se ve bien bonito. ¿Va qué chico? Sí. Yummy. Thank you, mami. De nada. Vamos a ponértelo aquí. Nada de comer, mamá. Pásame los hielitos para ponerte tu agua de jamaica. Le voy a hacer sus fresitas con chocolate. ¿Quieres una fresita o dos, Kiki? Dos, por favor. Para que le des a una de tus amiguitos. Le vamos a poner una florecita. Híjole, se me está azul. ¿Está bonito? Sí. Ahí está. Ahí está, no le pongo tanto chocolate, porque si no este es mucho dulce para ti. Ok, mami. Pensaron que se me iba a olvidar la fresa de la amiguita, pues no. ¡Ay, se me está pegando chocolate! Ahí está. Y le vamos a poner sus fresitas aquí, las que me quedaron del desayuno. Sus palillitos. ¿Dónde están sus palillitos? Vamos a poner su sandillita. Una crayola. Ahí está. Ándale, ya se me andaba olvidando sus vitaminas. Estoy buscando si no tengo un botecito rojo. Rojo, 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 rojo. No tengo un botecito rojo, no tengo un botecito rojo, ¿cuál te pongo? Te voy a poner este. Ok, mami. Acá está, acá está la vitamina. Y, ahí está. Ah, pensaron que se me había olvidado escribirle algo al corazón. Ahí está. Ahora me falta el sanitizer. Sus servilletitas. Vamos a ponerle esta. Sanitizer. Voy a poner este. Ay, no, mejor este. Miren qué bonito. Es que a mí todo me gusta. Le voy a poner su sanitizer. Para que no se le vayan a descongelar las... ¿Cómo se dice? Las fresitas. Vamos a ponerle uno por adelante y uno por atrás. Voy a poner tres. Fíjate que no vaya a pasar el bachelin. Vamos a ponérselo aquí. Quiere llevar su lancherita roja. Así, con sus five packs. Voy a poner tres. Para que no se le vayan a descongelar. Está así. Oh, oh. Deje abierto el refri. Su servilleta. Y... ¿Le falta su agua? Le voy a poner mucho porque la jamaica todavía está un poquito tibiecita. Shuli, let's go. Uy, 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 no. Pásame el trapo. Ahora sí, ya está listo. Chau. Gracias, mamá. De nada. Chau. Oh, es tan lindo. Me gusta tu outfit. ¿Qué? Sí, me gusta. Chau. ¿Qué? ¿Qué? Sí, voy a ir a la escuela, pero estoy en la misma hora como tú. ¿Y yo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Nos estamos juntos. ¿Qué? No, tú vas a ir en el bus y yo voy a ir en el car. ¿Qué? Yo voy a estar aquí un poco. ¿Por qué? Porque no estoy en la escuela. Sí. No, no. Ok, mamá. Mis chiquitas preciosas. Su primer día de escuela. ¿Estás feliz? Sí. Uy, va a ser bien. ¿Te pones perfume? No. Ahorita te pones perfume para que... Ay, te huelan bien rico, ¿sí? Sí. ¿Verdad?